Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a hacer en esta parte de geometría lo que es operaciones con segmentos, pero dentro de estas operaciones con segmentos vamos a tener operaciones de adición y vamos a tener operaciones de sustracción, que lo vamos a ver también. En esta hora vamos a ver lo que es la adición. Ustedes ya saben lo que es la adición, ¿no? Es aumentar una cantidad a otra. Acá es lo mismo. Vamos a ver que nosotros denotábamos a un segmento como una parte, una porción de una recta, las cuales determinaba, quedaba determinada con esta notación. AB y una rayita arriba. Eso significaba segmento. Quiere decir que todo este segmento que está acá, AB, puede tener una medida. Puede tener 5 centímetros, 8 centímetros y en cualquiera de las unidades. Puede ser en centímetros, en metros, etc. ¿Ya? Donde A y B eran los extremos. Y ese extremo, ese segmento puede ser medido. Ese valor de A es la medida del segmento A y B. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, un segmento donde hay tres puntos. El punto A, el punto B y el punto C. Entonces, el segmento AB mide A, por ejemplo, una cantidad determinada. Y de B a C mide otra cantidad determinada. Entonces, yo quiero averiguar cuánto suma todo este segmento en total desde A hasta C. Entonces, para hallar el valor de X, simplemente X, que es la incógnita, solamente tendré que sumar el segmento AB más el segmento BC. Es decir, X será la suma de A más B. Sumo y tengo todo el segmento total. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a hacer algunas actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer acá? Miren, acá yo tengo que el segmento AB vale 12 unidades. Cualquier unidad puede ser. El segmento BC vale 8 unidades. Entonces, yo quiero saber cuánto vale el segmento desde A hasta C. Solamente voy a hallar el valor de X. X va a ser igual a la suma del segmento AB, que vale 12, más la suma del segmento BC, que vale 8. ¿Cuánto medirá todo eso? Medirá 20 unidades. Ahora, vamos a averiguar también acá en el ejercicio 2 y voy a ir preguntando, voy a ir preguntando a un alumno que me pueda, que me pueda, en este caso, decir, que haya entendido. Para eso, levanta la mano. No van a hablar todos en bloque. ¿Cuánto será el valor de X acá? A ver quién quiere participar levantando la mano. ¿Nadie todavía se atreve? A ver, Antonio. A ver, Antonio, que levantó la mano. Antonio, ¿cuánto valdría el valor de X acá? ¿A qué sería igual ese valor? A ver, dime. ¿De la 2? ¿De la 2? De la número 2, exactamente. Ah, ya. ¿Va a valer igual a cuánto? 10. Ya, pero ¿qué tengo que sumar para que me dé 10? 7 más 3. O 3 más 7. ¿Cuál es? Muy bien. Es igualito. Entonces, salía 10 unidades. Muy bien, miren, un punto para Antonio, que está participando. A ver, levantando la mano, quiere decir que ha estado muy atento. ¿Quién está dando la mano puede participar? A ver, Ariana, que levantó la mano. Vamos a ver, Ariana, ¿cuánto sería el valor de X ahí? ¿Qué tendría que sumar para hallar el valor de X? 9. Ya, pero ¿qué tuve que sumar? En orden tiene que ser. No, ya no se vayan todos a lado. ¿Qué tuviste que sumar? ¿Qué número para que te dé 9? 4 más 5. 4 más 5 te dio 9. 9 unidades, ¿no es cierto? Muy bien, 40 puntos para Ariana. A ver, acá vamos a ver a otro alumno. A ver, que levante la mano. Ya, levantó la mano. Christopher, Christopher, ¿cuál sería el valor para X ahí? ¿Qué tengo que sumar para hallar el valor de X? 17 más 25. 17 más 25. ¿Y cuánto sería la suma de 17 más 25? Y es 42. Ya, pero tiene que dejarle que Christopher diga pues su respuesta. Él está haciendo sus cálculos. ¿Cuánto es Christopher? ¿Cuánto es Christopher? Es 37. 42. 42. 42, Christopher. Unidades. 42 unidades. Es así como ustedes van a trabajar en este caso. El ejercicio número 4. Vamos a pasar ahorita. ¿Y eso no es mi poder, no mi libro, no? No, 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 no. Primero me están atendiendo. Después yo les voy a decir que van a trabajar. Acá, exigimos más. Quiere decir que más alumnos van a preguntar. Vamos a ver ahora acá en este ejercicio si yo quiero calcular el valor de X. X nuevamente tengo que sumar 7 más 6 y me da el número 13. A ver, otro alumno en forma voluntaria que quiera participar en el ejercicio. A ver, ¿qué dijo yo? ¿Nombre? Yo, Angie. A ver, Angie. Angie que siempre participa. Angie, ¿cuál sería el valor de X acá? Me voy a poner por este lado. El valor de X a qué sería igual. 7 más 6. Este, no, no, no. Este que está acá. La número 6. Ay, 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 ay. Sí. 5 más 9. 5 más 9. ¿Cuánto es 5 más 9? 14. 14. Quiere decir que X vale 14. Muy bien, Angie. Muy bien que participas. A ver, otro alumno que participe. ¿Quién dijo yo? A ver, Ariadna. Ariadna que quiere participar. Muy bien. Ariadna, este, ¿qué tendría que hacer para hallar el valor de X? ¿Qué tengo que hacer? 13 más 6. Tengo que sumar 13 más 6. ¿Y cuánto es 13 más 6? 19. 19. 19. Muy bien, Ariadna. A ver, vamos a ver. Otro alumno en forma voluntaria. Yo mismo. Yo mismo. Ariadna Gonza. Ariadna Gonza. Sí, yo mismo. Franco. Franco. Ya Ariadna Gonza participó. A ver, hay que darle oportunidad a todos los alumnos. Aria, este, Franco. Franco, ¿qué puedo hacer para hallar el valor de X? ¿Tengo que hacer, Franco? 5 más 11. Ajá. Sería 10. 5 más 11. ¿Y cuánto es 5 más 11, Franco? O 11 más 5, que es más fácil. Es 16. Muy bien. 16 unidades. No se olviden siempre de poner ahí. Tienen que estar las unidades, porque esas unidades después se pueden cambiar por metros, se pueden cambiar por centímetros, etc. ¿Han entendido lo que es la adición de segmentos? ¿Han entendido? Muy bien. Ahora entonces voy a hacer la sustracción. Igual que en la resta, la sustracción es que voy a, ya no voy a aumentar, sino voy a, ¿qué hago en una resta? No aumento, sino. Lo resto lo tengo que quitar. Lo tengo que quitar. Muy bien. Voy a tener que quitar. Entonces, voy a dejar de compartir esta hoja y voy a ir al otro documento, que es el de la sustracción. El de la sustracción y lo vamos a compartir también, ¿ya? Entonces, vamos a ver y quiero que todos los alumnos que no han participado puedan participar. Bien, vamos a compartir. Ahora tenemos lo que es la sustracción. Igual ahí dice ficha para tercer grado de primaria, operaciones con segmentos. Ahora vamos a ver la sustracción. En este caso, miren, ¿qué es lo que se va a presentar en esta parte de la sustracción? Si yo tengo un segmento, ¿no? Que está determinado por una cantidad que ya la sé, y me piden hallar este pedacito chiquito que está acá, entonces, ¿a qué será igual? El valor de X. Arrestar la cantidad grande, que es el total, menos la pequeña que está acá, que es B, que son datos que yo tengo. La cantidad total, menos la cantidad que tengo para hallar el valor de X. Por ejemplo, acá dice, si yo quiero hallar el valor de X, voy a tener que restar la cantidad mayor, que es el total, menos la cantidad que es 9, que ya es parte del 2. O sea, a 9, ¿cuánto le faltará para hacer 12? Le falta 3. Y ya está hallado el ejercicio. Entonces, ahora en vez de sumar, voy a tener que restar. A ver, ¿qué alumno se atreve? A ver, ¿quién dijo yo? Angie, Angie. A ver, Angie, vamos a ver. ¿Qué tendría que hacer para hallar el valor de X? ¿Qué tendría que hacer? 21 menos 9. 21 menos 9. ¿Y cuánto será 21 menos 9? ¿Qué tendría que hacer para hallar el valor de X? Espérame un ratito. Sí, yo te espero. Sí, yo sé. No, 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 que reste Angie hasta el final. Ah, sí, yo me recuerdo. Era 12, era 12, era 12, 12, 12. 12, ¿no? Vamos a ver acá a otro alumno. A ver, ¿quién desea participar? Yo, mí, yo, mí. A ver, Antonio, Antonio, ¿a qué sería igual al valor de X? ¿A qué sería igual? 7. 7 menos 16. A ver, digo, 16 menos 7. Ah, muy bien, porque a 7 no le puedo quitar. 16 menos 7. Entonces, ¿cuánto sería este valor? 9. 9. 9, muy bien. No nos olvidemos de poner sus unidades. 9 U. 9 U. 9 unidades. Ya. 9 unidades. 9 unidades. Muy bien, Antonio. A ver, acá, ¿otro alumno que desee participar? Yo, mí, mí, mí. Yo, mí, mí. Yo. Franco que no participó hasta ahora. A ver, Franco, ¿qué tengo que hacer? Acá ahora tengo que hallar X más 1. ¿A qué será igual X más 1? 7, 3. 7 menos 3. ¿Y cuánto es 7 menos 3? 4. 4. Pero acá yo quiero hallar el valor de X nada más. Entonces, este X que está acá con más va a pasar acá al otro lado con menos. Siempre cuando pasa de miembro a miembro, tiene que hacer lo contrario. Entonces, voy a tener que restar nuevamente 4 menos 1. ¿Y cuánto es 4 menos 1, Franco? 3. 3. Muy bien, Franco. 3 unidades. No nos olvidemos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen estos ejercicios que no son nada difíciles y lo que vamos a ir después trabajando en el libro. En el libro. Por eso necesito que se pongan la tumba, la adición de segmentos y la sustracción también. Bien. Pasamos al libro. ¿Misto es el libro o poder, no? No, no, no. Esta es la clase. Lo que ustedes tienen que estar atendiendo. Bien. Acá. ¿Qué dice? Vamos a calcular el valor de X. ¿Cuánto será el valor de X? Este ya está resuelto. Miren, para hallar el valor de X solamente debo de restar 21 menos 13. Y me sale igual a 8. Otro alumno que no haya participado. A ver, Maricielo. Maricielo que hasta ahorita está calladita. Ya, profesor. Ya, primero Maricielo. Y después Leonardo que tampoco no ha participado. Vamos a darle oportunidad también a ellos. A ver, Maricielo. ¿Cuánto será el valor de X? A ver, dime Maricielo. Maricielo. ¿Cuál, Miss? El ejercicio número 6. 24. 24. ¿Qué más? Menos 17. 17. A ver, ¿cuánto será 24 menos 17? Siete. Siete. Muy bien, Maricielo. Qué bien participé. Número siguiente. Vamos a preguntar a Leonardo Rojas. Leonardo, a ver, dime. ¿Cuál es el valor de X? 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 Leonardo, ¿está o no está? Sí, mi. ¿Cómo se me atizas? Leonardo. Mi, yo soy Andrés Bicharra. ¿No eres Leonardo? Soy Andrés Bicharra, mi. Ya, entonces, vamos a cambiar, porque yo ya te había puesto, para ponerte tu nota, había puesto Leonardo, ya. Andrés. A ver, Andrés, dime. ¿Cuánto será el valor de X? ¿Dónde, Miss? En el ejercicio número siete. Ya, Miss. 15, 15, Miss. 15. No, no es 15, este de acá es 25. 25 menos 3, menos 13. 13. ¿Cuánto es 25 menos 13, Andrés? 12. 12. Muy bien, Andrés. Muy bien. Ya te estaba poniendo Leonardo, ya. Bien. Entonces, ahora, vamos a ver quién más va a participar en este ejercicio. Ya, 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 ya. No participó. Ahora no ha participado, Cris. Hay que darle oportunidad. A ver, Cris. Sí, ¿qué fue yo? Dime, Cris, para hallar el valor de X, ¿qué debo de hacer? Y también me está preguntando. El ejercicio número ocho. Veinticinco menos diecisiete. Diecisiete. A ver, dime, Cris, ¿cuánto es veinticinco menos diecisiete? Ocho, 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 muy bien. Ocho unidades. A ver, nadie creo que se quedó sin participar. Todos participaron. Cris participó a Adriana. ¡Mis, yo no! Oscar Vega no participó. ¡Sí, ya! Oscar Vega. A ver, Oscar Vega. Vamos a ver. ¿Qué cosa tienes ahí, Antonio? No veo bien. Ya. Este... Oscar Vega. Ahora le toca a Oscar, que él no ha participado. A ver, Oscar, vamos a preguntarte el ejercicio siguiente. ¿Cuánto será el ejercicio número nueve? Nueve. Un ratito que tengo que poner esto acá. Un ratito. Porque no le tome foto. ¿Vale? ¿Vale? A mí me está preguntando... A Oscar Vega y después le voy a preguntar a Salín. Oscar Vega. ¿Ya le contesto a mí? A ver, ejercicio número nueve. Ahora sí. ¿Cuánto es el valor de X? Yo, yo, yo. Igual a... Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. A ver, Antonio. ¿Y cuánto es veintitrés menos doce? Once. Once. Muy bien. Muy bien. A ver, Salín. Ejercicio número diez. Ya. A ver. Treinta menos. Ah, no, no, no es, acá dice diecinueve, ah, no dice treinta. A ver, mira bien. En el ejercicio número diez, ¿qué dice? Para hallar el valor de X es igual a... Diecinueve. 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 ¿Qué más? Veinte. Menos, menos cuánto. ¿Cuánto le tengo que restar? Acá está lo que le tengo que restar. Ah, restar. Claro, restar. Diecinueve menos seis. ¿Cuánto es diecinueve menos seis? A ver, Salín. Diecinueve. No, no. ¿Cuánto es? Diecinueve. Tres. Ah, diecinueve. Dieciséis. Dieciséis, ya. ¿Dónde está? Dieciséis. Nueve. Dieciséis. Nueve, le quito seis. ¿Cuánto sería? Trece. Ah, trece. Trece sería trece unidades. Ahora vemos, a ver, preguntamos a... Diecinueve menos seis. Leonel Silva, que todavía no le hemos preguntado nada. Y también no me has preguntado. Leonel. Leonel y después Valeria. Leonel, a ver, ¿cuánto sería el valor de X? ¿X va a ser igual a qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya. Ya. ¿Once? No, pero dime qué cosa tengo que restar. En la número once, sí, la número once. En la onzita. Veinticinco. Veinticinco. ¿Con cuánto le voy a restar? Con... Con doce. Doce. ¿Cuánto es veinticinco menos doce? Trece. Trece. Muy bien. Trece unidades. No se olviden, ah, las unidades. A ver, Valeria, que todavía no había participado. Vamos a hallar el valor de X. ¿Dónde estoy, ah? Ah, ya en la tienda. Luis, estoy en la doce, ¿no? En la número doce. Ya. Hace poner el... Sí. Eso de acá. Hay que poner diecisiete. Segura, diecisiete. Treinta y dos primero. Treinta y dos. ¿Qué más? Menos diecisiete. ¿Cuánto será treinta y dos menos diecisiete? A ver, Valeria es la que está contestando a esa respuesta. Ya, espera un rato, voy a pensar. Ya no hay que pensar tanto para treinta y dos menos diecisiete. Es quince mis. Muy bien. Quince unidades. Muy bien. Chicos, entonces, ¿cuál es la tarea que van a hacer de geometría? Tarea. Acá lo voy a escribir, porque yo lo voy a mandar estos dos archivos, tanto de adición como de sustracción. La tarea... ¿Quieres imprimen mis? La tarea es escribir cinco ejemplos de adición de segmentos Mis, vamos a poder sacar copia, ¿ya? No, 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 no. Nada de copia. El archivo le voy a mandar para que ustedes lo vean. Pero de cada uno de estos, de estos van a sacar solamente cinco ejercicios. Son doce, en el otro eran como once, pero solamente ustedes sacan de cada archivo y lo copian en su cuaderno. Cinco de adición de segmentos y cinco de distracción de segmentos y copiarlos en el cuaderno. Cinco de adición de segmentos y copiarlos en el cuaderno. Mis, pero eso lo... ¿Lo estás haciendo en cuaderno? ¿Cuántos vas a sacar tú de estos dos archivos? Dos, solamente vas a sacar cinco. Pones de... Ya saben que ponen... ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? ¿Mis? ¿Cualquiera? Esquen primero. Cinco ejemplos. Pones primero la fecha. Ya saben. ¿Ese es un ejercicio que lo hacemos en el cuaderno? A ver, yo hablo. Ustedes no van a entender. Estén en silencio. Escriben en el cuaderno la fecha y el valor y cuando yo les mande el archivo, solamente van a sacar cinco ejemplos de adición. Ponen el título, adición de segmentos y ponen cinco de cualquiera de los ejercicios que estén en adición de segmentos, el que ustedes quieran. Y luego ponen sustracción de segmentos y sacan cinco ejemplos de sustracción de segmentos. Cualquiera. El que ustedes quieran, cinco nada más. ¿Ya? ¿Han entendido? Sí, mí. Ya. Tomamos una foto. Quiero que me pongan más de cinco. Solamente cinco de cada uno. Nada más. Cinco de cada uno. No, seis. No, seis. No, seis. No, seis. ¿Ya? Ahora, la próxima clase, entonces avanzamos con el libro. La próxima. Sí, a mí es una pregunta. Dime. Dime, una pregunta. Dime, Antonio. Ah, hay un curso que nunca lo hacemos. ¿Qué curso? Yo me estoy diciendo. Yo me estoy diciendo. Yo me estoy diciendo. Estadística. Nunca lo hacemos ese curso. A ver, ustedes no llevan estadística. Y entonces, en el WhatsApp, antes ustedes dijimos que tenemos que saber estadística. No, 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 estadística no. Sí, yo tengo. A partir de cuaderno de estadística. Pero, ¿tienen cuaderno de estadística? Sí. Yo lo tomo en el B. Sí, sí, sí. No lo tengo en el B. Yo no. Es decir que vamos a hacer con ese cuaderno, si lo tienen. ¿Ya? Pero vamos a terminar esto que está acá. Ya anotamos. Voy a llamar ahora lista. Voy a. Voy a. Voy a.